Los que sabrosos de la cumbia, que sabrosos No viviré, no viviré en soledad Porque la vida solo es una y se acabará No sufriré, no sufriré por tu cariño Me resignaré a que tu amor ya lo he perdido Por otro rumbo vagaré y buscaré otro amor No te olvidaré pero te juro no te buscaré No te buscaré, no te buscaré Porque a otro amor yo te juro me encontraré No te buscaré, no te buscaré Y con otro amor yo te juro te olvidaré Los que sabrosos de la cumbia, que sabrosos Yo te adoré Te idolatré, te idolatré, te di mi vida Todavía no sé cómo creí en tus mentiras Por otro rumbo vagaré y buscaré otro amor No te olvidaré pero te juro no te buscaré No te buscaré, no te buscaré No te buscaré, porque a otro amor yo te juro me encontraré No te buscaré, no te buscaré Porque a otro amor yo te juro me encontraré No te buscaré, no te buscaré Y con otro amor yo te juro te olvidaré No te buscaré, no te buscaré